De boca en boca lo dicen, del norte hasta el sur, Alirio, 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 es nuestro gobernador, Alirio, Alirio. Me voy con Alirio Guzmán. Multitudinario y apoteósico fue la respuesta de la gente de Paz de Ariporo en el Parque del Guayabo. Por lo menos 3.500 personas, adulta y un poco más entre jóvenes y niños, ovacionaron con júbilos a la llegada del candidato Alirio Guzmán Guzmán. El evento se inició con una caravana poco antes por las principales calles de la ciudad. Seguidamente, ya en Tarima, rompió la noche con la cantallanera el guajibo Alberto Curbelo, al igual que la de un ramillete cantores, entre ellos cantantes cristianos. Con la llegada de nuestro candidato Alirio Guzmán se abrió el telón político y fue así, como muchos de los líderes dieron su discurso con el apoyo incondicional. Y quiero iniciar precisamente con ese tema en la noche de hoy, donde hoy, pública y oficialmente en mi municipio, como lo hice el martes anterior en rueda de prensa, ofrezco mi respaldo contundente e incondicional a la campaña del ingeniero Alirio Guzmán Guzmán. Uno de ellos fue el médico especializado Jairo Cristancho Tarache, oriundo del municipio de Paz de Ariporo. De igual manera, el tamareño y exalcalde Enés Perdomo manifestó su apoyo incondicional a su campaña. Sobre una situación que en temas políticos y en campaña se presenta. Como casanareño y preocupado por la necesidad de unidad, hemos decidido apoyar la gran propuesta del ingeniero Alirio Guzmán. Porque solo mediante la unidad será posible que Casanare sea gobernado por personas con formación y talante, como es el ingeniero Alirio Guzmán. La noche fue enaltecida con el discurso vehemente y sensato del jefe de debate, Rodrigo Alberto Chaparro Gómez. Desde acá me despido ante ustedes, dándoles el grito de batalla democrática. Con la unidad del pueblo casanareño triunfaremos. A ese pueblo unido y trabajador le cumpliremos. Y por la transformación política, social y económica del Casanare, hasta siempre lucharemos. Y si la cosa es difícil, ya está hecha. Y si es imposible, con los padiariporeños se hará. Cerró con broche de oro el candidato de las mayorías, el ingeniero Alirio Guzmán Guzmán, con su propuesta programática y regional para dar soluciones a las necesidades del pueblo de Padiariporo y de Casanare. Porque unidos somos más. A toda esta comunidad hoy reunida, aquí en Padiariporo, que desde hoy se conviertan en un soldado más de esta lucha política. Que vamos a ganar el próximo 16 de junio. Que desde esta noche, cada uno de ustedes vaya a sus viviendas con este mensaje. Que no quede ningún ricón de Padiariporo, ninguna vereda de Padiariporo, a donde no llegue este mensaje. Un mensaje claro, de esperanza, de optimismo, de unión, para que todos los casanareños actuemos el próximo 16 de junio. Para que salgamos masivamente a votar de manera consciente, de manera responsable, que cada uno de los hogares padiariporeños se convierta en un cuartel general de esta causa política. Que absolutamente todos ustedes nos apoyen con su voto el 16 de junio. Sé que con la voluntad de Dios, con el trabajo de todas y todos ustedes, y con la victoria o con la voluntad de Dios, tendremos la victoria el próximo 16 de junio. Mil gracias. Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Vamos con los afichas, arriba, 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 afichas. Los afichas, las camisas, los sombreros. Gracias a nuestro próximo gobernador, este gran amigo de todos ustedes. De boca en boca lo dice, del norte hasta el sur. Alirio, 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 es nuestro gobernador. Alirio, Alirio, Alirio Guzmán.